Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y nos encontramos en Malta. Muchas personas me han pedido que grabe un video de la ciudad y se las haga conocer. Bueno, yo me encuentro en St. Julian's, que es una de las zonas más populares aquí en Malta, muy cerca del hotel donde me estoy hospedando. Bueno, esta es una de las vistas más bonitas que tiene esta zona, aparte de las que tiene más adelante donde vamos a ir ahorita, esta zona tiene los mejores hoteles, los mejores restaurantes y también aquí es la vida nocturna de Malta, donde encuentran las mejores discotecas y sitios para tomar. Me preguntaron cuál era la lengua oficial de aquí de Malta y bueno, el idioma oficial es el maltés. Como segunda lengua adoptaron el inglés. Así que aquí todo mundo te habla en inglés, la mayoría de los empleados de los negocios donde hemos ido son extranjeros y todos ellos tienen que aprender a hablar en inglés para poder atender al público. El tercer idioma más hablado aquí en Malta es el italiano, ya que estamos muy cerca de Sicilia y aparte de eso hay muchos restaurantes italianos y sitios para comer de Italia. También viven muchas personas aquí, hasta la misa la dan en italiano si quieres verla por la cantidad de italianos que viven aquí. Y también te puedes comunicar en italiano, no en todos los lugares, pero sí te pueden entender. Bueno amigos, acompáñenme en este recorrido y así conocerán Malta. Amigos, nosotros por lo menos el primer día que llegamos a Malta nos hicimos este recorrido que por ejemplo en italiano se llama Lungomare que es toda, es tipo como una mini calle donde vas a poder observar todo el mar y todos los restaurantes, hoteles que tengas de aquella parte que es la parte más concentrada de aquí de Malta. Pero ahorita estamos en las calles de San Julián. De este lado también encuentras hoteles, restaurantes, sitios para comer y si sigues caminando continúa en Lungomare y vas a llegar a otras zonas de Malta que a medida que vaya caminando se las voy a ir nombrando. Bueno amigos, hoy el día está un poco nublado por eso pueden observar así que se ve un poco oscuro. Quería decirles un dato curioso de aquí de Malta. La mayoría de las playas no tienen arena pero ellos para hacer de esta isla también algo turístico con las playas han hecho estas partes de cemento y aparte de eso ponen eso como si fuera una piscina y lo encierran para hacer de ellos como unas piscinas naturales aquí en las playas y la gente viene y puede disfrutar así no exista la arena. Ahorita les voy a mostrar una playa que tiene solo un poquito de arena y se llena muchísimo. Comentaba amigos, las playas de Malta tienen poquísima arena y esta es una de las playas que tiene arena, miren ese es el pedacito y se pone full porque es la única que tiene arena aparte de las otras islas que hay aquí que es la de Comino que también tiene arena y bueno, miren, pero es bellísima el agua es clarita y la temperatura es bastante bien y también la vista es hermosa esta es una de las iglesias que está aquí en Malta en la zona céntrica es la única que he visto hasta el momento. Amigos, y esto me refería cuando les decía que aunque si las playas de Malta no tienen arena tienen especies de piscinas que son muy bonitas miren todas las que hay aquí miren qué bello y te puedes bañar y es bastante cálida el agua y bueno, si ya quieres la playa te puedes acercar un poco hacia allá bueno amigos, otra cosa que he notado aquí en Malta es que hay bastante gente de clase alta que tienen sus yates hay buenos carros hemos visto carros como Lamborghini Maserati, Mustang que no se los he podido grabar porque pasan muy rápido y por lo menos ustedes pueden ver aquí que todos ellos vienen con sus yates y se detienen a bañarse aquí en la playa hay más zonas también donde pueden ver yates de lujo que cuestan muchísimo dinero voy a hacer todo lo posible para pasar y mostrárselos aquí en esta parte, por ejemplo tienen esto para alquilar trajes de buceo para la gente que quiera bucear he visto que aquí incentiva mucho el turismo hay de todo un poco y hay muchas actividades que hacer aquí en Malta amigos, otro punto positivo de dar a Malta es que hay muchos puntos de información turística por ejemplo, esto lo encuentras en cada lado de la ciudad y aquí te ponen folletos donde puedes encontrar las actividades que vas a realizar mientras estés aquí por ejemplo, nosotros aquí vimos lo del Aquapark y lo visitamos vimos también lo del acuario que fue esto y por ejemplo, por tener este folleto a nosotros nos hicieron 3 euros de descuento por persona y bueno, aquí están todas las cantidades de cosas que puedes hacer aquí y tienen un mapa de la ciudad para recorrerla muchos sitios para comer o sea, te confundes con la cantidad de locales que hay y también hay variedad el tipo de comida que tú quieras comer si quieres comer japonés si quieres comer italiano si quieres comer chino chino, miren por lo menos este es uno de los menú ahí ustedes pueden ver más o menos los precios de las comidas aquí y esto en general son casi todos los precios de los restaurantes lo que puede cambiar es el tipo de comida que vayas a comer si vas a comer chino, japonés o tradicional de la comida maltés bien amigos, estos son los buses turísticos y aquí hay como arroz hay bastante como les digo, el turismo está bien bien puesto aquí en Malta miren esto que gracioso esto es publicidad y esto es una parada de autobús bajas eso y te sientas a esperar el bus y no es necesario si todos los puestes están ocupados esto también me ha llamado mucho la atención que son alquileres de bicicletas para recorrerte Malta en bicicleta lo haces a través de una aplicación y lo pagas con la tarjeta de crédito y desbloqueas las bicicletas todas son eléctricas porque aquí en Malta la mayoría de las cosas son subidas así que para que no hagas tanto esfuerzo discúlpenme si se ve un poco oscuro es porque se nubla bastante miren estos son el tipo de locales que hay aquí en Malta que traen de todo un poquito y no solo comes sino que también tomas y puedes hasta fumar arguiles bueno amigos una de las actividades turísticas que yo recomendaría es las que he hecho yo por ejemplo desde que llegamos a Malta las cosas que hemos realizado la primera fue fuimos a visitar la isla de Gozo y la isla de Comino es algo que aquí te lo van a vender por todas partes hay kiosquitos de información acerca de eso y la cantidad de competencia es bastante grande porque hay muchas compañías que lo realizan y es algo que se debería hacer porque el precio es bastante accesible y la vas a pasar muy bien otra cosa que hicimos fue visitar el acuario que me pareció también muy bonito no es muy grande pero también la pasamos bien y el precio fue bastante accesible otra de las actividades turísticas que hemos hecho es ir al aquapark es muy bonito grande y también para pasar todo el día ahí el precio es accesible puedes llevar tu comida y las bebidas no es necesario que tengas que gastar dinero allí otra de las cosas que puedes hacer es visitar la parte de San Julian sea de noche que de día y por último puedes visitar las playas que están aquí cerca en la ciudad de Malta que son bastante bonitas como las pueden apreciar bueno amigos mientras que estoy haciendo el recorrido ahorita que estoy pasando por una parada de bus quiero decirles que el transporte de Malta es bastante eficiente y que hay buses para todas las partes donde quieras ir si quieres a nosotros por lo menos el dueño de la habitación donde nos estamos quedando nos recomendó que compráramos una tarjeta que duraba una semana por 21 euros pero nosotros no la compramos compramos esta que está aquí que cuesta 15 euros y tenía 12 viajes exactamente y bueno nos alcanzó hasta el día de hoy y de verdad que nos pudimos mover bastante bien después cómo hemos pagado el transporte público bueno cada vez que te montes el transporte pagas 2 euros y eso te vale por 2 horas o sea que tú puedes pagar al momento por lo menos 2 euros te quedaste aquí en San Julian pero quieres moverte a otro lado dentro de las 2 horas puedes utilizar esos mismos 2 euros y quiero decirles que el transporte es bastante bastante eficiente y funciona muy bien puedes moverte solo en bus por toda Malta bueno amigos esta primera parte del video aquí en Malta la voy a finiquitar porque no quiero hacer el video muy largo y voy a hacer otras partes donde les voy a hablar de otros temas al momento para finalizar quiero hablarles de cómo conseguí la habitación donde nos estamos quedando y es una página la cual recomiendo que es Airyping ahí conseguí precios muy accesibles y muy cerca de la zona popular de Malta y aparte de eso que también en esta página puedes encontrar información turística y puedes reservar las cosas que quieras hacer de verdad que muy recomendada y también te dice cuáles son los buenos sitios para comer y pasear aquí en Malta bueno amigos espero que les haya gustado la primera parte de este video y que les den me gusta y continúan a ver los otros videos que voy a seguir subiendo chao y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!